Buenas noches, hoy es 7 de abril, son aproximadamente las 10 y media y vamos a tener otra conversación con otros buen amigos del Grupo Hispal. Mi nombre es Paco Carbajo y hoy nos acompañan del Grupo Hispal con Manuel Cruz, Paqui Álvarez y Antonio Gilchuga. La persona que tenemos hoy aquí con nosotros es un buen amigo, como he dicho anteriormente, del Grupo y es divulgador, comunicador, escritor de innumerables libros y lo que es más importante creo yo para todos que es un buen sevillano. Hablar de misterio en Sevilla está asociado indudablemente al nombre de José Manuel García Bautista, que es la persona que hoy tenemos con nosotros. José Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañero? Bien, esperando este invento vuestro. Este invento nuestro. Está llamada Singular y yo encantado, tú sabes que yo siempre que sé hablar con amigos yo estoy encantado. El invento de la confinación lo vamos a llamar. Bueno, pues para empezar siempre que hemos comenzado con esta charla, a todos nuestros invitados les hemos hecho la misma pregunta. En tu caso tú tienes un libro escrito que son Las lágrimas del tiempo, un libro que se trata de desastres naturales y viene muy al caso de lo que estamos hablando. ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo estás viviendo la confinación y cómo estás viviendo esta pandemia que nos está azotando todo? Bueno, mira, Paco, la pandemia, si quieres que te diga la verdad, la vi venir. Porque el otro día lo hablaba con un amigo. Creo que en España, si no fui el primero que publicó un artículo sobre esto, fui el segundo. Realmente me llega una información de una agencia china de noticias. Vamos, la agencia estatal, la agencia oficial va allá. Cuando tan solo había, bueno, pues creo que eran dos muertos por aquel entonces. Y a partir de ahí, sabiendo lo que puede ser un virus de cuarto nivel, ha sido un poco seguirlo. Y cuando publicó el primer artículo, después de seguirlo 15 días, el 8 de enero, pues me doy cuenta realmente la gravedad que tenía el asunto. Mucho se tardó, mucho se ha tardado en España en mover fichas. Sobre todo cuando se sabía que era sumamente contagioso. Yo en estos días he estado haciendo entrevistas, he estado entrevistando a médicos, he estado entrevistando a enfermeras en el propio Virgen del Rocío. Y uno se da cuenta del miedo que se siente. Sobre todo del miedo, como me decía una enfermera, del miedo a que se están enfrentando a algo que para ellos es nuevo. Que es que ellos no saben de qué va la historia. Saben que es muy contagioso, pero es que han visto caer equipos enteros. Con lo cual, uno siempre se lo piensa y uno siempre, bueno, pues tiene ese temor. El confinamiento, si quieres que te diga la verdad, no lo estoy pasando de ninguna forma. Porque, a Dios gracias, pues tengo autorización para ir, para venir, para estar en la calle, para hacer fotos, para moverme libremente por la ciudad. Ayer lo comentaba, te sientes un poco como Will Smith en Soy Leyenda, que vas andando por la avenida de la Constitución y no hay nadie. Es decir, pero nadie, nadie. O sea, vas con la moto y dices, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando? O por la calle Torneo a las 2 de la tarde tampoco hay nadie. Y la verdad es que resulta extraño. Afortunado, ya te digo, porque hasta cierto punto no estoy limitado, pero sí es verdad que, bueno, lamentando mucho el número de víctimas que hay, el número de contagios que hay y los que tiene que haber tenido. Los que quieran. Juanma. José Manuel, cuéntanos, antes de meterte en este mundo del misterio, ¿a qué te dedicaba? ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo laboral y de estudio? Yo era banquero. Yo me he dedicado a la banca. Yo, bueno, realmente no. Realmente, ¿ya te vas? Que tengo a la gata que, como veis, está un poco inquieta. Venga ahora, ¿eh? Y viene, ¿eh? Lo bueno es que viene. Volverá. Vuelve, vuelve. Ya siempre vuelve. Yo me dedicaba inicialmente a tema de banco. Yo era jefe de un departamento en una caja de ahorro de aquí de Sevilla, que se dedicaba a llevar todo lo que era tema de transacciones electrónicas. Llevaba todo lo que era criptografía, informática, rutas comerciales, todo eso. Y así me mantuve hasta el año 2010, en los que ya una vez fusionadas las dos cajas sevillanas, pues, se decide prescindir de gran parte de mi departamento y con ellos, pues, se prescinde de mí también. Afortunadamente, por aquel entonces, yo compaginaba dos trabajos. Por las mañanas trabajaba en el banco, pero por las tardes, pues, hacía labores periodísticas para Cadena Ser, para ABC.Radio. Depende del medio en el que en el momento me movía, pues, en el que ya desarrollo una actividad a la hora paralela. Y al final, con la salida del banco, pues, tengo la suerte que apenas un mes después, pues, entro a trabajar de jefe de comunicación en una editorial. Y a partir de ahí, bueno, pues, un poco ha estado ligado al periodismo, ha estado ligado al mundo del libro. Un poco ha estado todo mezclado, afortunadamente, porque puedo decir que trabajo lo que me gusta. Ha estado ligado al periodismo. Bien, bien. Paqui. Paqui. Perdón, que pensé que se había cortado. José Manuel, yo, a ver, en una ocasión en Madrid estábamos en un congreso y estabas dándonos una conferencia sobre la Sábana Santa, con ese gracejo andaluz que te caracteriza. Y algo dijiste que provocó una risa en el público que estábamos allí. Dijiste, es que yo hablo en andaluz. Estás muy orgulloso de hablar en andaluz. Estás orgulloso de lo andaluz. Yo, por supuesto, yo llevo a mi tierra por bandera. Y muchos los que veis, ¿no? Que me seguís. Yo trabajo también en Radio Nacional de España. Yo nunca voy a falsear mi acento porque lo que tengo es lo que tengo. Es decir, soy como soy. Y yo, a Dios gracias, pues, lo que soy lo he conseguido a partir de mi tierra. Y es algo de lo que no me olvido. Y cuando te llaman, te llaman buenos amigos para que des conferencias y demás, pues te aceptan como eres y todo el mundo te acepta como eres. Porque, por tanto, yo te puedo decir que después de haber viajado por medio mundo aquí, después de conocerme en muchas ciudades y de conocerme en muchos sitios, no soy del típico andaluz chauvinista, ¿verdad? Sí te puedo decir que siempre me quedo con Sevilla. Siempre. Y lo que encuentro en esta ciudad no lo encuentro en ningún sitio. Tengo todo lo que necesito. Tengo el sol, que sabéis que para mí es muy importante. Tengo a la gente de aquí, que también es muy importante. Tengo buenos amigos, buenos adosados también. Eso es un mal endémico que tiene esta tierra. Y también, bueno, pues afortunadamente me gusta disfrutar del sur. Me gusta disfrutar de mi tierra. Por lo tanto, muy orgulloso. Y cada vez que me escuches en una conferencia, me vas a escuchar en el mismo hospital. Porque mi acento... Yo soy un poco como Manuel Carrasco, ¿no? Bueno, el acento no se vende. El acento no está en venta. Hola, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, oye, tu comienzo en la radio, porque estás trabajando en Radio Sevilla, Radio Betty, Canal Sur, en Radio Élite. ¿Cómo fueron tus comienzos en la radio? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo quieres trabajar en la radio? ¿Quieres venir a echarme una mano o lo que sea? ¿Cómo fue? Pues mira, mi comienzo en la radio fue extraño, fue raro. Porque yo recuerdo que yo comienzo a hacer cosas en radio a través de tres amigos, de Ignacio Garzón, de Alejandro Rubio, de M.S. Garrido, que por aquel entonces hacían un programa de radio muy bueno en Cope Huelva, que se llamaba La Frontera de lo Desconocido. Y un poco, a partir de hacer colaboraciones con ellos, es cuando yo empiezo a vincularme al tema de las radios. Y luego, ¿qué ocurre? Que, bueno, tengo la oportunidad aquí en Sevilla de trabajar, de empezar a hacer un programita de radio sin pretensiones, muy humilde, con muy pocos medios, en Onda Sevilla Radio. No, Sevilla FM Radio. Sevilla FM Radio. Y en Sevilla FM Radio se hacen una serie de programas que, bueno, como te comentaba, sin pretensiones, pero bastante dignos. Y ya en el año 2000, previamente, desde 1996 y 97, nos juntábamos un grupo de amigos amplio, en el que estaba Lorenzo Fernández Bueno, Luis Mariano Fernández, Francisco Contreras, Iker Jiménez, estaba yo. Y a partir de ahí, bueno, van surgiendo amistades, ¿no? Yo hice mucha amistad con Iker. Y cuando él está encima, en ese nos vamos, después consigue Milenio 3. Y tira de mí. Oye, quiero que te vengas conmigo a Milenio 3. Quiero que cojas la jefatura de corresponsales. Y, bueno, el proyecto era atractivo. Y con Iker estoy seis años. Y ya desde el año 2001, desde el segundo programa que hace Iker de Milenio 3, que lo hace en la calle San Luis, yo tengo la oportunidad de entrar también a colaborar en Localia. Aquella colaboración se convierte prácticamente en un trabajo. Estoy en Localia en una primera etapa seis años. Y luego dos años más. Y luego, bueno, pues en medio, cuando dejo Radio Sevilla, me voy a ABC.Radio, al Grupo Docentos. Y ya paralelamente, desde el año 2001, yo trabajaba en Canal Sur. Con lo cual, pues, no he dejado de hacer eso. Quizás mis dos grandes casas han sido Cadena C, a la que le tengo un cariño inmenso. Y Canal Sur, que bueno, a la que le tengo también el mismo cariño. Con lo cual, te puedes imaginar que es sumamente satisfecho, aparte de la radio del Sevilla, que sabéis que, como buen bético, me saben tratar bien. José, vamos a ver, tú eres cofrade. Mañana tú y yo vamos a pasar un mal día porque no vamos a poder vestir nuestra túnica. Imagino que tú también eres creyente. Y has escrito mucho sobre la sábana santa. ¿Tú verdaderamente piensas que el hombre de la sábana era el hijo de Dios? Uy, qué pregunta, Paco. Venga, vale, me toca contestarte. Yo pienso que la impronta de la sábana santa es de Jesús de Nazaret. ¿De quién era el hijo? No lo sé. Pero que no me cabe ninguna duda, sí. Quizás porque con el pasar del tiempo, después de investigarlo mucho, después de hablar con muchos científicos, con muchos expertos, yo mismo soy miembro del Centro Español de Sindorología y llevo un poco la comunicación del Centro Italiano de Sindorología en España, te puedo decir que cada vez estoy más convencido que esa sábana realmente perteneció a Jesús de Nazaret. Hay quien, mi amigo Carlos Mesa, bueno, me estaría ahora mismo metiendo fuego directamente. Con Carlos tengo, tenemos posturas contrarias, pero tengo una amistad inmensa y nos damos caña mutuamente, pero desde ese lado, desde la amistad, ¿verdad? Y sí te digo que lo tengo cada vez más claro. Es un lienzo que es imposible. Es imposible. O sea, por mucho que te esfuerces hoy día en hacerlo, no podrías conseguir un lienzo con las mismas características. Yo tengo un lienzo que es muy bueno, tengo dos copias de la sábana santa, muy buenas las dos y ninguna llegan a ser, llegan a tener las mismas características. Y incluso la copia que se hizo aquí en Sevilla, que creo que lleva la hermandad del buen fin, es una copia sobre una fotografía de 13 teras. 13 teras de fotografía. ¿A ti te gusta la foto? Sí. ¿Tú sabes lo que son 13 teras de fotografía? Mucho. Es decir, eso es una salvajada. Creo que el ordenador tardó tres días en abrirse. O sea, en abrir la foto tardó tres días para imprimir aquello. Y no tienen esas características. La sábana santa es un lienzo que es magnífico. Recrea la pasión de Cristo perfectamente, anatómicamente, ubicándolo todo donde debe. Cosa que en la época del carbono 14 no se sabía, no se conocía, nadie se iba a atrever. Y luego, por la singularidad que tiene, un negativo fotográfico parcial, tres dimensiones, sin direccionalidad, químicamente estable, hidrológicamente estable. Bueno, realmente es que es irreproducible. No te digo que la energía que grabó la imagen del cuerpo de la sábana santa fuera la energía de la resurrección. No me voy a atrever a tanto. Sí te digo que fue una chabuscadura por una emisión de energía desconocida que nos ha dejado un lienzo que hoy por hoy es un enemigo. Pues Juanmán. Yo te quería preguntar ¿qué ocurre para que diga voy a meterme en el mundo del misterio? Uy, yo creo que hay casi ninguno de nosotros no sabríamos decir. Esto es como la llamada de la selva, ¿verdad? Te llaman y te vas a por ella. Realmente, Juanmán, cuando te gusta el misterio desde chico, reconozco que a mí mi tío, mi padre, me hablaban de ovni, me hablaban de tesoros perdidos allí en Constantina, hablaban de fantasmas, de ouija. Nunca me hubiera atrevido a ser una ouija ni a perseguir a un fantasma yo con aquella edad, claro. Imagínate, esto es todo un chaval de ocho años que lo único que quería era jugar con los Playmobil, vamos. Pero sí, con el tiempo, aquello se reactiva y cae en mis manos un libro de Juan José Benítez que se llamaba El Enviado, se llama El Enviado, un libro magnífico y a partir de ahí Juanjo, que es hábil contando historias, pues se lleva por un montón de vericuestas. Te habla de la sabana santa pero te habla de onni, te habla de los divines de los humanos. Cuando te das cuenta, pues, tengo suerte, también te lo digo, tengo suerte porque voy investigando casitos aquí en Sevilla y bueno, me voy poniendo en contacto con gente, conozco a Ignacio D'Arnaude, Ignacio D'Arnaude al fin en la postre iba a ser una persona que me pega un empujón decisivo y a partir de ahí, bueno, pues mis comienzos son en la ufología, casando a ovni, vamos, con todo lo que ello implica. Por eso, me gusta de vez en cuando publicar temas de ovni, materia ovni, porque es un fenómeno que aunque muchos digan, no es que está muerto, es que está parado, está evolucionando, no es que es diferente. Y ahí está la grandeza del fenómeno de ovni, pero sigue, sigue ahí. Hoy, de hecho, habréis visto imágenes de unas cosas raras en Nueva York y en los Estados Unidos, que hay quien los relaciona con el proyecto Loon de Google y que la verdad es que es muy extraño y hay quien decía, no, es que están sonando las trompetas del fin del mundo, las que van a sonar, claro, unimos la pandemia con los fenómenos raros y ya tenemos el apocalipsis liado. También nos paga algunas luces. También tú incluas en España se han llegado a ver. Exactamente, eso mismo, pero eso se cree que es parte del proyecto, del proyecto de Google, de poner globos que emitan o que sirvan de repetidores para tener una mayor cobertura de internet. José Manuel, ¿en qué medio te encuentras más cómodo? ¿Qué te gusta más trabajar? A mí me gusta sobre todo para aquí la prensa. A mí me gusta, no me gusta salir en televisión porque no tengo yo cara de televisión, mi hermano, y mira que he hecho televisión en mi vida y ahora mismo estoy para robar una serie nueva, pero no me gusta cómo salgo. Eso que a las productoras les gusta trabajar conmigo porque yo trabajo de primera, a mí no me gusta grabar 16 tomas, yo llego, pego y me voy, ¿no? Y si no, es una pérdida de tiempo. La radio me encuentro muy cómodo, hay quien se pone nervioso delante de un micro, yo me relajo muchísimo, sobre todo en los directos, a mí me gusta hacer directos siempre, pero además muy intimista, la radio es muy íntima, pero si me tengo que quedar con algo me quedo con con escribir, el plasmar las ideas, el comunicar, estos días que me estoy dedicando sobre todo en mi trabajo como redactor en una agencia, pues a escribir del coronavirus, a buscar información y demás, hacer una cosa que más misterio en su vida, porque yo reconozco que el misterio es solamente una parte de mi vida, el resto pues hago la labor de una redacción, con eso sí me quedo, muy satisfactorio el poder informar a la gente, el poder hacer que la gente esté informada, que esté entretenida, que esté de alguna forma creciendo un conocimiento y sobre todo porque puedes desarrollar todo lo que realmente te gusta, que es ese verbo fácil que uno muchas veces tiene y que si la gata no me sacó la viene por ahí detrás haciéndote de bigote. Si te lo saca la vamos a vender esto. Ella suele hacerlo, él suele hacerlo. Con lo cual me quedo con mi paquete y me quedo siempre me voy a quedar con el medio escrito. Siempre. Osvaldo, has hablado de que estabas haciendo un proyecto de televisión, eso lo habías escuchado ya hace un tiempedecillo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Para cuánto lo tienes que estar grabando? Uno está grabado entero, de hecho se ha emitido ya, lo que pasa es que las cosas que tiene en la televisión no se ha emitido en la demarcación de Sevilla, sabéis que últimamente el tema de las TTT está fatal, pero bueno, llamaré con ella y la iré colgando en YouTube. Y ahora pues tengo ahí una historia con Canal Historia que es un pequeño proyecto, una miniserie de tres capítulos para hablar de la Inquisición en Sevilla y bueno, han tenido a bien oye, de contactar conmigo y ser un poco ese guía que caminando por Sevilla te vaya enseñando los lugares emblemáticos de la Inquisición en la ciudad. Mezclas historias, mezclas algo de misterio, no mucho, porque para mí la Inquisición no tuvo misterio, está más dentro de la Crónica Negra que del misterio, pero bueno, sí es verdad que la fe siempre va a ser un misterio y un poco va a caballo con todo, va a caballo entre la historia, la leyenda, el misterio, los sitios así emblemáticos de la ciudad, explicarte el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de cada uno de ellos y eso sí me gusta, sí me gusta bastante. igualmente tengo un proyecto también de película, eso es una historia que me han metido un embolado, porque tengo un buen amigo que es productor y quiere grabar, quiere grabar una película que se llama Sanatorio y bueno, la película orbita en torno a fenómenos paranormales en un edificio de ruido que antiguamente fue un hospital. Tu especialidad. Aquí que cada uno vaya trincando porque se basa en una historia real y no hace demasiado me llamó y me dijo aquello de tengo un problema. Digo, ¿qué problema tienes, tío? Dice que mi guionista no sabe darle forma a tu personaje. Digo, pues Guillo, nota que busca misterio, yo qué sé. Dice, no, si es a la hora de interpretarlo porque estamos manejando actores, vente, vemos los perfiles, me vi los perfiles y la verdad es que había mucha gente que acababa perfectamente. Pero al final me lió y me dice, mira, el que mejor puede hacer tus papeles eres tú. Y ahí me ha metido en una historia de hacer, no es ni un cameo, va a ser algo más amplio. En el currículum, un actor. No, 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 qué va, qué va, un actor no se interpreta a sí mismo. Pero bueno, le he hecho una manita. Un cameo, un cameo. Le he hecho una manita, yo me voy a divertir mucho, yo con estas cosas me invito sobre todo. y con eso desde luego voy a echar un buen ratillo. En televisión ese es el proyecto, yo siempre estoy abierto a la tele, pero como le comentaba antes a mi querida Paqui, pues la verdad es que prefiero la radio o el medio escrito que es donde yo. José, yo te voy a pedir que sea un poquito autocrítico contigo. Mira, decía el poeta que, como decía el poeta, tú has andado muchos caminos, has abierto muchas veredas y de cuarta o de viente, si tuvieras que dar marcha atrás, ¿dónde dirías tú para qué coña me habré metido yo en esto o por qué habré hecho esto? ¿Hay algo que tú hoy día te lo piensas y si dieras marcha atrás lo eliminarías de tu vida? Sí. ¿No nos lo vas a decir? Hombre, ratificate el sabio y... ¿Tú nos dices que te gustan los directos? Pues venga. Yo tengo un problema, yo pego de tonto. De tonto y de confiado. De tonto y de confiado. De las dos cosas. Entonces, yo le he otorgado muchas veces la confianza a quien no debía. Y producto de esa confianza me han llegado muchas traiciones, muchos palos. Incluso yo mismo me he comido marrones por no... A ver cómo te lo digo. Por no ser un mal compañero y poner a los pies de los caballos a esas personas. Cosa que ellos luego no hubieran hecho conmigo. Entonces, uno con el tiempo va madurando pero sigue cayendo en los mismos errores. Y... Y antes lo decía y no era una broma. Uno está cansado de cargar con mochilas. Llámese esas mochilas pues gente indeseable por las que no quieres ir. Pero que por unas razones o por otras no te acabas de quitar. Te alejas pero no te las quitas. Y eso es un problema. No me arrepiento de ningún paso que haya dado en mi vida a nivel de medios de comunicación porque es bagaje profesional. No me arrepiento de ningún caso que haya investigado pese a que muchas veces se han puesto en solfa muchas investigaciones mías. Si las pones en solfa realmente no las ha mamado como las que me he dado yo. y yo siempre me voy a matar defendiendo una investigación que yo haya realizado y cuando me la han colado pues me la han colado y el día que me lo demuestren yo no voy a tener problema en reconocerlo. Pero sí me arrepiento de los compañeros de vida. De eso sí. Muchos me los he quitado. Muchos me han afectado a nivel personal. A un nivel más grave de lo que os creéis. Y otros pues siguen ahí que irán saliendo. Básicamente. ¿Cuál fue tu primera experiencia paranormal? Tu primer encuentro con los desconocidos. Yo todos los días veo a alguien paranormal. ¿El primero? Pregúntale mejor por el último. Y cada vez que me asomo al espejo de la mañana veo a alguien paranormal. A ver cómo te lo explico yo. Juanma. Como primera experiencia paranormal yo recuerdo que esto si lo he contado alguna vez vamos a hacer un círculo muy íntimo. Mira mi tía mi tía del pueblo mi tía Pepi vivía en y vive en un pueblo que se llama Constantina. en la Sierra Norte. Muy bonito. Lo conozco. Mi tío hace unas migas de muerte además. Y es muy curioso que voy a colocar un poquito mejor que estoy aquí a repachingado. Y claro a mí allí ya te digo allí hablábamos de todo de basografía de ropa de la copa bueno. y hubo un momento en el que bueno ella mi tía y mi tío y mi primo vivían en una casa que encima suya vivía un señor y tenía que cruzar ese señor cuando entraba en la casa tenía que cruzar por medio de la casa de mi tía porque que las casaran así el pichulo la decía y ese señor se muere un buen día y yo recuerdo que a la semana nosotros fuimos al pueblo porque pasaban muchos fines de semana allí y cuando hay un en cierta ocasión el baño estaba en el patio una casa antigua claro cuando tú tenías la necesidad de ir al baño tenías que atravesar toda la casa entera y yo recuerdo que algo me llama la atención en un ventanujo que daba al patio y cuando yo miro pues veo la cara de aquel hombre la cara de aquel señor que estaba asomado a aquella ventana bueno yo salí espantado yo no podía correr más y yo recuerdo que aquello se me quedó muy grabado y siempre que he ido allí ya no porque ya la casa la tiraron y la volvieron a hacer y ya tiene aspectos modernos pero siempre que tenía la conformación antigua yo miraba aquella ventana y fue una cosa que que sí me marcó bastante esa esa es mi kilómetro cero Juan ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? no ¿la escuchamos? sí, sí perdón perdón es que me he quedado sin sonido yo no escuchaba nada José de no haber sido periodista ¿qué te hubiera gustado ser? mira Paqui yo te voy a explicar una cosa yo estudié ingeniería técnica industrial estudié relaciones laborales grados social lo que no estudié fue periodismo periodismo llegó con un añadido llevo 25 años trabajando en esto tengo carnet de prensa en el bolsillo es decir con el paso del tiempo pues cuando lo acreditas pues te pasan a reconocer como tal ¿verdad? te puedo decir que después de haber estudiado una carrera técnica no me gustaba nada pero nada de nada de nada malo lo odiaba a muerte tanto que no me tuve que dedicar 16 años de mi vida a tema técnico en el banco pero no me gustaba estudié grados sociales y a mí me da miedo hacer mi declaración de hacienda por ejemplo no me voy a equivoquer la ley por eso siempre me lo hacen profesionales yo eso sí yo lo declaro todo yo vamos me hubiera gustado estudiar historia del arte mi historia del arte a mí me encanta yo tuve la oportunidad de descubrir lo que era historia del arte en COU y te puedo decir que entendí también esa esa asignatura que no me hacía falta ni estudiar era era una relación especial la que tenían y me hubiera gustado estudiar el arte de hecho cuando hago una ruta o o me encargan una visita especial a grupos privados a lugares que que bueno un guía en este caso los guías oficiales son únicamente los que pueden hacer interpretación de patrimonio los guías en este caso que se dedican a otro tipo de guías de ocio no lo podemos hacer yo de hecho no lo hago en mi ruta pero cuando tenemos grupos privados sí lo hago y yo me recreo bastante en eso yo me puedo perder en el museo de bellas artes de sevilla porque me pierdo me encanta quedarme sentado en la sala principal y quedarme viendo cuadros y hay detalles detalles de una ciudad como la que tenemos nosotros que nunca va a estar valorado el arte y sin embargo tenemos por ejemplo la segunda pinacoteca pública más importante de España que es el museo de bellas artes de sevilla y no lo sabemos valorar tenemos el museo belver con una pinacoteca también importantísima una colección privada importantísima y no se sabe valorar por desgracia sevilla no está más orientado al ocio a otro cachondeo que a realmente también dedicar un poquito de tiempo a la cultura y yo me hubiera quedado con eso hubiera quedado con haber estudiado historias del arte es algo que me gusta y fíjate Paki te voy a decir algo no descarto estudiarlo fíjate no descarto a partir de septiembre entrar matricularme y comenzar a estudiar historias no sé de dónde voy a sacar tiempo pero no lo descarto la exposición belver te habla de Mariano belver exactamente la que está privada en una casa en la casa fabiola que ahí hay de todo ahí hay cuadro y hay fantasma uno puede encontrar lo ideal se puede divertir mucho con lo que y además pasan cosas yo tengo informaciones de que en el museo belver hoy en la casa fabiola siguen pasando cosas lo que pasa ¿sabes qué? que yo he publicado hace no demasiado cabal con el corral Andalucía pero a mí últimamente me cansa hablar de mis casos me cansa a mí me llaman y oye háblame de Bellas Artes y yo digo otra vez Bellas Artes que esto tiene ya 20 años háblame de Bellas Artes que esto tiene ya 20 años dejarme ya tengo casos mejores y no reniego de mis casos pero me cansa me cansa de verdad me cansa a mí me gusta tocar otros temas me gustan las simbologías me gustan las leyendas hay mil cosas que me gustan mil terrenos que estoy ahora mismo explorando y que ya te digo cuando me llaman y me piden que hable de Bellas Artes o de Vianda no te puedes imaginar chiquilla lo que a mí me entra por el cuerpo es decir que me entran los 15.000 dolores pero bueno ya te digo hablo hablo porque sé que a la gente le gusta y al fin y al cabo uno también lo hace por ello José Manuel ahora que estamos en Semana Santa que no va a salir la trionera hay dos historias muy bonitas una de los niños que han agarrado las patas del paso de la Virgen y la otra de los que escondieron al Cristo cuéntate una qué buena qué buena qué buena historia fíjate tengo la grabación de aquella noche porque yo trabajaba por aquel entonces aunque trabajaba en cadena tenía muy buenas relaciones con Sevilla Televisión de hecho yo creo que he trabajado en casi todas las televisiones locales de Sevilla he trabajado pero en Canal 47 que ahí hubiera sido por no voy no hubiera no hubiera sido ni tengo tiempo para eso pero en fin pero la cosa es que a mí me llega una información a través de Miki Roda que era compañero mío en Radio Etic y Mika que hace y hay un momento en el que a mí me me llama y me dice oye José ¿te has enterado de lo que ha pasado? digo ¿qué ha pasado Miki? dice que un niño se ha aparecido en la madrugada en la esperanza triana como un niño un niño de los tuyos un fantasma y efectivamente Miki me cuenta la historia aquella noche fue la noche de la famosa lluvia que no salió ninguna hermandad y la esperanza de Triana pues es la única que sale un poquito más tarde pero sale eso lo tienes que saber tú el año y todo creo que fue el 2004 que tú haces una foto magnífica y bueno hay un momento en el que a mí me empieza a contar aquella historia sale el paso el señor de las tres caídas y se encaja un niño en la pata en este caso izquierda en el zanco izquierdo del paso o sea vamos incluso le llega a darle la manita al costalero van andando cuando lleva ya un par de horas en la calle el capatá Paco Ceballos le dice al contraguía de quién es el niño contraguía se encoge de hombro diciendo yo qué sé entérate pero claro tú sabes que cuando se está trabajando en un paso poco tiempo hay de pegar una voz y preguntar de quién es el niño así llega Reyes Católicos Magdalena O'Donnell entra en campana en campana el cortejo de acompañantes no puede seguir el niño ya no está en carrera oficial el capatá respira tranquilo pero cuando sale en este caso por la puerta de palo y no de España el niño en el zanco izquierdo el niño ¿de quién es el niño? el niño sigue acompañando a la hermandad entra por pureza en pureza ya estaban las vallas famosas para que nadie se saltara y el niño cuando llega a 20 metros de la entrada se pone llorando el capatá nervioso el niño ya era de la familia le pregunta aquello de ¿qué te pasa? el niño simplemente le dice que yo quiero tocar el martillo no, no el martillo no lo puedes tocar el niño sigue llorando el hombre con toda la pena de su corazón entra al paso y cuando ha entrado el paso que ya ha cumplido con el recorrido llama al niño y le dice ven que vas a tocar el martillo el niño se acerca él lo aúpa toca el martillo lo deja en el suelo y tal y como lo deja en el suelo el niño desaparece y el niño se pone a buscar niño Nazareno policía no lo encuentran a mí esa historia me resulta llamativa lo hablo con César Rufino el redactor de Más Pasión del correo le digo mira ha pasado esto publicamos algo dice bueno venga vale lo que pasa es que a ver cómo sienta pues sabéis que hombre con las hermandades no se hace de mala fe pero igual no le queda bien a todo el mundo entonces en ese momento se publica la historia y es en en ese mismo instante cuando yo empiezo a recibir llamadas de teléfono de gente que me decía que me había quedado corto me has quedado corto es que tú no sabes a qué se lió es que claro sabiendo que que bueno que se había agradecido incluso que rebajáramos un poco el peso de de aquella historia yo cojo y hablo con la hermandad digo mira soy fulanito si quieres que te contemos este tema digo sí digo habría alguna posibilidad de hablar con el capataz sí 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 quieres hacerle una entrevista en el museo yo me quedé claro tantas facilidades digo sí claro pues vente esta tarde a las seis y media y le puedes hacer la entrevista y efectivamente llegó allí estaba Paco delante de la canastilla del Cristo de las tres caídas se hace aquella entrevista y es el propio Paco que cuenta aquella historia con lo cual yo me quedo con el niño que no perdió la esperanza Antonio el niño que no perdió la esperanza incluso el capataz le preguntó creyéndose que uno de los costaleros era el padre y le dijo que su padre estaba en el cielo y se le hizo un nudo en la garganta efectivamente efectivamente fue así fue de esa forma y el hombre pues la verdad es que lo pasó mal y luego con el tiempo bueno ha dado lugar a esa historia tan bonita que tiene Sevilla otra más una leyenda moderna que es una realidad pero bueno leyenda moderna y que en este caso pues bueno me alegro de haber sido el que la contó por lo menos uno siempre se enorgullece de dejar esas historias eternas para esto sí yo te iba a preguntar por leyenda pero ya veo que no se me ha adelantado tú sabes que yo siempre te he dicho que a mí una de las facetas tuyas que más me ha gustado siempre ha sido la leyenda de hecho recuerdo el programa que hacía con Paco doble la copia al mediodía cuando a mí me cogía de camino para el trabajo que lo disfrutaba mucho pero bueno ya que me la pisaba no no vamos a buscarte otra preguntita yo tú tienes de tu maleta de investigador tú debes de tener de todo a ti no creo que te falte un perejil la maleta seguramente digamos sé que es el que más aparatito tienes del mundo y el que más quizá tenga la maleta más completa del mundo ¿cuál sería para ti digamos dentro del manual del investigador cuál sería para ti el instrumento más importante y cuál digamos podría prescindir de él perfectamente si tú te tuvieras que ir de investigación con tres cositas ¿qué te llevaría? ¿una cámara de vídeo? porque si llevo una cámara de vídeo puedo hasta prescindir de la grabadora y yo de hecho la psicofonía mejores que he conseguido ha sido por una cámara de vídeo una Hi8 una Sony no una Sony una Sony una Sony una Hi8 con dos cañones de infrarrojo auténtico pepino a la hora de de emisión nocturna de sacar foco que yo desde además de lo que ya no se hace no es muy bonita la cámara todavía la tengo me llevaría a eso me llevaría un blog y un bolígrafo que siempre es importante y me llevaría una cámara de foto con esas tres cositas me vale Paco y yo te voy a preguntar por la famosa Spiri ¿te la llevarías o puedes prescindir de ella? le estamos preguntando a todo el mundo yo me la llevo me la llevo pero me la llevo por una sencilla cuestión de afán por investigar y por y por concluir datos hay quien es muy crítico con la Spiri Box yo lo respeto enormemente pero igual que respeto se me tiene que respetar lo que no se puede criticar es una máquina que no sabe cómo opera si tú estás conforme con las experiencias de Transradio de Marcelo Bacci en Italia cuando hablaba con su hija Chiara y él le daba las válvulas y demás y sienta cátedra la Spiri Box se basa en lo mismo lo que pasa es que el aparato es automático lo hace de forma automática y también se tienen muy buenos resultados ¿qué ocurre Paco? que si es verdad que no deja de ser una misión en abierto está captando todas las radios del mundo yo siempre lo explico siempre lo explico no engaño a nadie cuando lo digo esto es una radio abierta susceptible a pillar todo lo del mundo todo lo del mundo y claro ahí puede haber de todo pero para eso está saber utilizar bien la Spiri que haces una parrilla una parrilla que a nivel estadístico a parceles tanto el azar que casi casi sea cero y a partir de ahí si tú empiezas a preguntar sobre una base de 27 preguntas y de 27 preguntas el 66% te lo da de forma coherente ahí no hay azar pero lo digo yo y te lo dice un matemático el catedrático de matemáticas de la Complutense de Madrid te lo dice así que o sea es imposible si tú vas a un sitio Paco y preguntas ¿cómo me llamo? y te dice Paco ¿y tú cómo te llamas? y te dice Rafael ¿con qué edad moriste? 47 años ¿tenías hijos? sí, dos perdona tendrás que convenir conmigo que ahí hasta no es entonces claro estoy de acuerdo aunque no deja de ser un aparatito que recibe las ondas ¿no? que recibe la señal y que como tal le puede dar lugar a falsos positivos por supuesto por supuestísimo pero ahí como te digo está el aparcelar bien eso y luego no tener hay últimamente una cosa que a mí me molesta muchísimo pero que me la tengo que tragar porque no son mis investigaciones y ya está hay muchas cosas que me molestan la primera cosa que me molesta es que se vaya una investigación armada solamente de un espiribus el espiribus es un complemento y es el último elemento que debes de tener en cuenta pero es un complemento ya está no puedes sustituir a la cámara de vídeo a la cámara de foto a la grabadora pero si te puede ayudar como la espiribus radio o como una ovilu te puede ayudar ahora me vendrán los catedráticos diciendo no es que la ovilu miren ustedes no 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 pueden ni hablar de la ovilu la ovilu hay dos en España y una la tengo yo es decir que la segunda cosa que me molesta son los que hablan sin saber eso me molesta más todavía y lo tercero que me molesta es la investigación de youtube si eso es un mal endémico que tenemos gente que va a un sitio que va un día cuatro horas y ya ha investigado en un sitio está todo hecho una investigación no es eso una investigación es ir hasta coger empachos en un sitio y a lo mejor va 17 veces y no pasa la que hace 18 a lo mejor pasa algo eso es investigar y documentarte y buscar en la historia y buscar testigos ahora está muy bien entrar en en facebook y juntarte con las siete criticones o criticones da igual y poner a parir el mundo del misterio gente que no ha hecho nada gente que no investiga y que lo único que tiene delante suya es una pantalla de oh es que yo es que es que tú qué eso es lo que está destruyendo el mundo del misterio eso es lo que se está cargando eso y los egos los egos son terribles el mundo del misterio se está convirtiendo en la oera de las vanidades y yo sinceramente de esa oera de las vanidades no quiero participar ni yo con más o sea no es investigación privada o de campo con cuál te queda con las dos son complementarias si pero me quedo con la me quedo una de las dos cuál cuál te tira más o cuál te llena más mira las investigaciones privadas me gustan porque a día de hoy las sigo haciendo yo voy a muchísimos sitios en los que de hecho fíjate hay una casa aquí en Sevilla que es la casa de los secretos que a mí me encanta y voy cada vez que puedo porque la familia tengo una buena amistad con ellos hemos hecho ya nada ellos son amigos de mis primos y cada vez que puedo voy porque allí uno coge pilar pero la investigación de campo no deja de ser loca ni me gusta echarse al monte como yo digo buscar el sitio poner los aparatos pasar días y días investigando sacar conclusiones invitar a gente experta a que también tenga una segunda opinión al fin y al cabo es buscar el misterio es lo que nos enseñó Fernando Jiménez de Oso buscar el misterio no de cara a la galería no de cara a la realidad virtual al que muchos viven sino de cara realmente a querer saber y a querer buscar explicaciones respuestas que al fin y al cabo lo que debe mover al investigador el resto el resto está muy bien el resto para contar batallita con los amigos está muy bien muy divertido escribí un artículo también muy divertido pero no puede sustituir nada a la búsqueda de respuestas a saciar la curiosidad que tiene todo un ser humano al fin y al cabo de lo que se trata José ¿cuál ha sido tu trabajo más gratificante con el que más satisfecho te has encontrado? uy Paqui qué pregunta es ha habido mucho ha habido ha habido mucho mira me quedo con me quedaré siempre con el tema de vianda con mucha polémica que le quieran sembrar a mí me da exactamente igual me entra por un me sale por el otro si quieres que te diga la verdad me quedo con el tema de vianda porque fue una investigación muy intensa fue un año y ocho meses metido allí ¿un año? ¿un año y ocho meses? sí investigando allí investigando además con gente incluso fíjate la primera cámara de infrarrojo que se usa allí es la de Juan Manuel Miñarro digamos a unos niveles muy altos ¿verdad? y la primera por ejemplo cámara térmica que se usa a nivel de investigación paranormal en España la uso yo enviando cámaras térmicas y cámaras de infrarrojo y ordenadores un poco seguía la escena que marca un buen amigo mío José Luis Chajada y que él la ponía en práctica muchas veces yo únicamente implementé detectores de presencia infrarrojo se te caen los palos del sombrajo cuando te ves a grandes investigadores llegar aquí y el ideal de investigación es hacer una ouija eso te mata por lo menos a mí me mata me quedo con viandas me quedo con el trabajo por ejemplo que se hace en el sanatorio de los muertos en el hospital universitario de San Pablo vaya que yo allí me lo he pasado estupendamente porque yo sobre todo trato de disfrutar en las investigaciones de pasármelo bien y me quedo con ese caso que le decía antes a Paco y a Juanma de la casa de los secretos porque es reciente de hecho se sigue investigando una casa vinculada a Gustavo Adolfo Béquer para colmo una casa donde he tenido la oportunidad de estar allí con Lorenzo Fernández Bueno con Laura Falcó con Juanjo Revenga con Franco Humprera es decir por allí hemos pasado un montón de gente y yo me quedo con las veces que me he quedado allí solo con la familia y que hemos vivido mil cosas juntos y le digo la casa de los secretos porque había un secreto que ya no es secreto bueno sí para el resto de los mortales es secreto pero para mí no y si yo fíjate Paqui contara el secreto que guardo que guarda aquella casa abriría un capítulo nuevo en el mundo paranormal en Sevilla no solo en Sevilla en España dan una exclusiva sí pero no es confidenciado por completo es la cosa es la cosa pero te puedo garantizar que es lo suficientemente gordo como para uno valorarlo en la justa medida que tiene me quedo con eso muchas veces dices no es que los periodistas son mercenarios publicáis y hay que ver las cosas que publicáis y lo que nos callamos y la de cosas que nos callamos y como antes le decía a Antonio y la de veces que le hemos tenido que que rebajar casos porque tú lo has empezado a escribir has dicho como yo cuente esto tal y como es me dicen que me lo estoy inventando y has tenido que rebajarlo eso me ha pasado a mí la ha pasado a Iker la ha pasado a Luleso Fernández la ha pasado a Luis Mariano Fernández a Pedro Amurón nos ha pasado a todos que le hemos tenido que quitar hierro a muchos casos muchas veces fíjate nos acusan de amarillistas de sensacionalistas y te garantizo que la mayoría de las veces somos nosotros los que le quitamos hierro ha hablado antes de ir a buscar el misterio yo soy de los que creo que vas a buscar el misterio y no buscas no encuentras misterio el misterio te encuentra a ti te habla y si no quieres nada puedes llevarte un año yendo al mismo sitio y no salir nada tú de ingreso totalmente cierto el misterio es atemporal Antonio como atemporal que es se manifiesta cuando él quiere y como él quiere y claro ¿qué ocurre? que muchas veces lo vas buscando y dile hola 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 la próxima investigadora la próxima entrevista totalmente nada me la tiene claro ¿qué ocurre? que el misterio yo te elige muchas veces cuando has perdido la fe cuando perdemos la técnica cuando has perdido la fe es cuando se manifiesta ante ti es atemporal no hay que buscarle sentido por eso los científicos los niegan lo inexplicable es negado ¿por qué? porque no lo pueden reproducir en laboratorio no pueden un fantasma venga vamos a crear un fantasma no puede vamos a captar una psicofonía venga cuando yo cuente bien la psicofonía va a surgir en la grabadora no puede surgirá cuando ella quiera surgir no cuando tú digas es caprichoso como las personas como los gatos es así por tanto claro que sí Antonio lo que pasa es que para para ser elegido por el misterio tienes que estar en el lugar del misterio porque no puedes estar en tu casa porque ahí poco misterio va a haber pero yo te digo que en un día es muy raro que te salga es muy raro mira yo mi primera psicofonía la grabé cuatro años después de estar experimentando con psicofonía otro yo hubiera perdido la fe yo no la perdí la tenía casi perdida también te lo digo pero aguanté aguanté mecha y aguanté el tirón y cuatro años después en tiro de pichón grabo mi primera psicofonía es aquella famosa que dice enfermizo donde estamos bajando las escaleras un caso de mal magnífico yo allí allí lo pasé mal Paqui allí lo pasé muy mal porque aquella casa parecía que estaba jugando y claro tienes que estar en el sitio tienes que estar en el sitio cuando el sitio quiere y en ese momento puedes decir a boca llena que has vivido un fenómeno para nada pero claro para eso es lo que te he comentado tienes que ir vosotros soléis salir y vais a sitio y grabáis tomas aéreas y unas fotos que para muchos las quisieran para ellos y muchas revistas las quisieran para ellos y al fin y al cabo hacéis lo mismo quien nos dice que el día el día menos pensado estáis grabando con un drone y veis por allí una sombrita que se mueve coño y eso que es eso no estaba pues habréis sido elegido ¿por qué? a ver cuando nos toca que ya va haciendo horas oye ¿qué niña dónde anda? los tengo las tengo dos las dos a isla con Maite Maite se están cargando de ella mientras que yo me dedico a esto porque si no sería una locura créeme escúchame han nombrado a antes han nombrado a Lorenzo Darmaude han nombrado a Jiménez del Oso a Iker cuando tú empezabas en esto cuando eras pequeñito ¿quién era quién era tu referente? ¿a quién seguías tú? a Jiménez del Oso aunque me daba miedo porque claro imponía ese señor con barba imponía en la tele luego fui muy amigo de él muy amigo además la tenía y le tengo un cariño enorme fíjate porque Fernando era un tío de una humanidad tremenda y tenía un sentido del humor muy amplio y dibujaba como le daba la gana o sea era un tío que como le dejaron boli en las manos tracía una caricatura y tenía una tenía una serie de experiencias que eran brutales brutales también me recuerda mucho ahora bueno el digno heredero de de Fernando de Lorenzo Fernández bueno pero también el espíritu ese que yo veía en Fernando lo tiene mucho como Revenga Revenga hoy ahora me he mandado hace ratito dos vídeos está confinado está confinado también está confinado confinado y me he mandado dos vídeos y los dos vídeos son de uno de una expedición suya te lo voy a decir una es de una expedición en Amazonas y la otra es Ciudades Perdidas de la Selva y uno disfruta viendo ese tipo de documentales porque le recuerda la esencia de Fernando aunque la esencia de Fernando la ha recogido muy bien Lorenzo Fernández a mí me lo recuerda en cómo estructura los vídeos con su voz en off las imágenes en scroll es la herencia de Fernando y era Fernando y luego también Juan Jovenite al cual tengo luego el gusto de conocer en persona y de tener mucha relación con él mucha más de las que los dos quisiéramos y me quedo con él por eso porque muchas veces era bueno estar en contacto con casi un mito nada más y nada menos que el autor de Los Caballos de Troya pero ahí se queda me quedo con Fernando me quedo con Fernando porque Fernando ya te digo Fernando es parte de la historia del misterio en este país como lo fue luego Félix Gracia como previamente lo fue Antonio José Ale aunque Antonio era Antonio tuvo un marginal y Antonio era más un locutor que le encontró el gusto a esto del misterio y no era tanto de investigar pero quien no va a recordar para siempre el caso por ejemplo del condesito ¿verdad? y las alertas las alertas óvnicas hacía también Antonio José Ale en verano no me hables de alertas ni por dios yo les tengo una tirria una manía horrible en fin ya me has contestado una pregunta te iba a preguntar yo pregúntame pregúntame no, no, no que no te gustas o sea ¿ha habido alguna alguna situación que hayas pasado un miedo de verdad de decir vámonos de aquí o yo aquí no vuelvo? siempre que voy a una casa y pasa algo siempre lo voy a tener el pellizco siempre lo tienes ¿no? pero quizás mira en el monasterio del diablo con Luis Mariano Fernández con Jordi Fernández con Ana Fernández aquel día eran los Fernández tuvimos la oportunidad de ver una silueta luminosa rara y yo no tengo otra ocurrencia que salir corriendo detrás por un sitio de mar que es un campo de minas que está todo lleno de cristal y yo cuando giro giro en la última habitación que hay de aquello que está derruido que yo decir la última habitación es porque os orientéis pero aquello no es nada yo me veo una sombra inmensa delante mía y ahí si pasa miedo ahí si pasa miedo porque es lo que los testigos tantas veces han escrito para el polvo las dos personas que venían con nosotros aquel día que eran dos chicas de allí del pueblo que nos habían llamado y que una decía que era medio no pararon de decir durante todo el tiempo vámonos que el diablo está aquí hoy vámonos que el diablo nos va a hacer una trastada claro entre eso Luis que luego se cortó pero no se cortó pisó y y le el el cristal le rajó la bota la bota era una panamaya con una suela así de bóloga claro yo lo pensé digo este se ha rajado medio pie directamente al ambulatorio y cuando llegamos allí fíjate la bota el cristal traspasaba ampliamente la bota tú lo que piensas este tío se ha hecho polvo el pie no tenía ni un rasguillo tú dices ¿cómo? eso no fue un aviso ese día sí lo pasé yo lo recuerdo ese día lo pasé ese día no fue un día y luego este verano estando en la casa de los niños en Bellavista sentimos un porrazo seguimos a lo nuestro estábamos grabando y de buena primera nos vemos rodeados por fuego habían metido fuego a todo lo que son los pastos de la casa de los niños y la casa en el medio nosotros en medio pero aquello estaba hasta la puerta de la casa de Matorral a dos metros y medio de altura que llegaba a nosotros vamos y aquel día también nos pasé mal pero en este caso no por nada paranormal sino que te pillaba un incendio vamos en medio y mira he radiado incendio cuando salió ardiendo ardiendo Doñana por desgracia no el último incendio sino el anterior yo recuerdo que nos pilló haciendo la noche más hermosa y aquel día no el varadero y aquel día es lo que es la magia de la radio no había nadie porque era tarde estaba la gente de servicios informativos y nosotros y fuimos nosotros los que cubrimos aquello y te decía la magia de la radio porque ahí aprendes más un día así que un año en la facultad ¿por qué? porque aprendes lo que es la inmediatez del directo aprendes a ir sin guión que yo normalmente voy sin guión aprendes a llamar sobre la marcha a gente que te atienda y que quede bien la improvisación aprendes tanto que como un directo poquitas cosas va a haber pero se pasa miedo pasé miedo en aquella ocasión que te he comentado en el monasterio del diablo oye José ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? si lo tienes claro tengo poco pero tengo paqui coge la moto y perderme eso coge la moto y perderme esa sensación la echarás ahora mucho de menos ¿no? no no lo sigo haciendo ahora es un placer ahora puedes ir a donde quieras no tardas nada ¿verdad José? la sigo la sigo teniendo hombre por tema de trabajo sigo cogiendo la moto y demás ¿no? y yendo de un lado a otro no puedo hacer lo que hago de irme a Cádiz ni nada porque no puedo pero si es verdad que cuando tienes el cusanillo bueno pues aprovechando que a lo mejor tengo una entrevista en Virgen de Rocío pues y Virgen de Rocío está lejito de aquí coge la moto y y por lo menos esa sensación te la quita pero ¿sale con alguna ruta o donde te dé donde te lleve la moto? donde me lleve la moto yo no tengo no marco guiones cuando salgo con ella muchas veces es donde acabe solo acaba en Triana también te lo digo yo soy de de gustos sencillos pero me quedo con mi barrio me quedo con Triana y si es verdad que que bueno hay veces que uno no se da cuenta pero antes de antes de de casi de mirar el cuenta kilómetro vas a 120 con la moto y no te das cuenta la verdad pero la sensación que se tiene es grande ¿no? otro hobby que tengo es leer a mí me encanta leer me gusta muchísimo y otra cosa que me gusta hacer es aparte de acariciar a la gata esta que tengo por aquí abajo la gente mira mira ella te está pegando a boca ¿verdad? aparte de eso ella es mi amiga tú eres mi amiga tú eres mi amiga aparte de eso también ir al cuando hay una buena obra de teatro en Sevilla una buena obra de teatro la ópera me gusta muchísimo y de hecho cada vez que tengo la oportunidad de ir al maestranza pues voy y veo alguna obra y en eso más o menos ocupo mi tiempo Paqui y escribir lo que pasa es que ya uno escribir no sabe si es hobby o es obligación o no es hobby sigue siendo hobby sigue siendo hobby además cuando no me lía me lío yo solo un poquito es eso José Manuel dos investigaciones que hiciste Italia y San Isidoro del Campo ¿con cuál te queda por los resultados? San Isidoro del Campo ¿qué resultados tuviste allí? es que aquella investigación fue explosiva aquella investigación se la debemos a Antonio Díaz para descanse buen día muy buena persona buen amigo también y una pena que se fuera tan pronto sí buena persona yo no tengo más que palabras buenas hacia él y bueno él fue el que me invita pido los permisos de mi nombre los permisos yo de decir que allá la única persona que se autorice a investigar es a mí y yo soy el que elija el equipo un equipo de 13 personas porque sabéis que el sitio es muy grande y tenemos que llevar a mucha gente hoy no llevaría ni el 75% de los que pero bueno eso ya son consideraciones personales y y los resultados fueron muy buenos porque en el patio de los muertos tuvimos la oportunidad de de grabar un montón de psicofonías yo recuerdo que tanto GPS que aquella noche también venía con nosotros como Jesús García graban un montón de psicofonías de allí un órgano incluso que es la propia Carmen Bravo la que lo escucha perfectamente como no es que tocara pero si resonó se graba en la parte alta del edificio una especie de forma con una cámara térmica no sabría yo decirte que era aquello pero era algo raro y hay un detalle que ocurre un detalle que ocurre con la OVITUS que a mí me deja fascinado fijaos la OVILU aquella noche la tenía una amiga que era Sara y me llama en un momento dado y me dice oye José mira que curioso lo que me ha ido diciendo el aparatito este digo ¿qué? dice Biblia Oso este muerto rum habitación y digo tú no sabes lo que significa esto no no además iban saliendo las palabras en el histórico de la OVILU iban saliendo y la llevé a un sitio digo mira esta habitación está al este dentro está la Biblia del Oso es la Biblia protestante y te lo estaba diciendo la máquina y luego tenía otras dos personas en otra habitación en el refectorio tanto Pedro como en Agarrido que en un momento dado escuchan como alguien entra pisa delante de ellos se queda a dos metros parado y se va y ellos piensan que soy yo yo en ese momento no podía ser porque yo estaba con la Biblia del Oso y sintieron perfectamente esas pisadas y demás y luego efectivamente la grabadora está allí coincidí con los chicos que en el mundo con una persona que tuvo una experiencia en la calle San Luis siendo agente de la policía local y le pegó le vació un cargado entero a una aparición precisamente en la parte del centro Andaluz y también coincido allí con él y de hecho le hago una entrevista entrevista que fue emitida en su día en Voces del Misterio es decir me quedo con con todos esos colores de investigación con todo eso me quedo porque en aquel momento sinceramente quitando otros tipos de consideraciones fui con quien quise estuve con quien me apeteció y estaba haciendo lo que me gustaba y al fin y al cabo esta vida son dos días y te tienes que quedar con ese tipo de cosas yo bueno me has vuelto a acordar de nuevo a Antonio Díaz que que ya te digo para mí fue una grandísima persona un buen amigo antes dentro de tu de tu hobby has estado hablando que te gusta leer que te gusta no has nombrado que te gusta el submarinismo que sé que también te gusta pero yo te voy a pedir solamente que me digas un par de cositas que me digas un libro y una película cuál sería tu libro favorito y tu película favorita bueno mira el submarinismo Paco no lo puedo practicar porque yo tengo una enfermedad relativamente jodida y según me dijo el médico yo podía durar dos días o dos años o 20 entonces me provoca reacciones alérgicas en la garganta se me cierra y me estrangula literalmente hasta que no encuentre un un sistema nuevo pues tengo ese riesgo el riesgo lo tengo cada vez que como con lo cual uno cuando come por lo menos en mi caso no sabe cuando si va a ser la última cena ahora que estamos encima de la tanta pues si me va a tocar esa por eso uno ya casi que a eso la ha perdido el miedo un libro más dicho y una peli ¿verdad? una peli de libro me quedo con el enviado porque por culpa de ese libro estoy yo bien y una en este caso una película al final de la escalera ¿cuál? perdón al final de la escalera esa pelotita votando yo creo que es el segundo que nos habla de esa película ¿verdad? sí ese George Scott hace el papelón de su vida vamos a hacer entonces me quedo con tengo muchas películas yo no soy tampoco tanto de películas así de tanta de películas de terror ni nada me gusta por ejemplo muchísimo oficiales caballeros de Richard Gare una película que me encanta creo que la han hecho en Telecinco alguna que otra vez sí yo sabes Stargate me gusta bastante es otra película que me gusta muchísimo es decir yo tengo muchas películas así preferidas hay una película que me encanta que se llama El Enigma de Jerusalén si no lo habéis visto lo recomiendo no lo he visto no lo he visto es alemán pero es buenísimo es de un chico que es un arqueólogo y se encuentra en una cámara de vídeo de hace dos mil años que estuvo presente en este caso en el entierro de Jesús de Nazaret una cámara de vídeo una cámara de vídeo Pillarla se llama El Enigma de Jerusalén es muy buena está en Youtube está en Youtube de esto Youtube ha tenido la generosidad de para amenizarnos estos días de confinamiento poner 100 películas en abierto y está entre ellas El Enigma de Jerusalén es muy buena es larguita son tres horas pero oye tres horitas muy buenas que se echa la verdad ahora tenemos tiempo como lo vamos ¿qué ciudad consideras como tu segundo hogar? tienes algunas ciudades Cádiz 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 y dentro de Cádiz Sanluca de Barramela hombre por favor hombre por favor y concretamente Bigote concretamente Casa Bigote me quedo con Sanluca de Barramela es más siempre lo he dicho yo el día de mañana el día que me vaya de Sevilla que me costará mucho trabajo pero que lo haré me iré a vivir a Sanluca de Barramela es un sitio en el que es de los pocos lugares donde me relajo es de los pocos lugares en los que la playa no vale tres duros la verdad porque aquí ni es playa ni nada pero bueno para remojarte está bien está fresquito pero luego la vida que tiene ese pueblo también me encanta y a mí conocer tu sitio la gastronomía que tienes tremenda la gente es todo es un todo entonces me quedo con ella es el microclima de Sanluca me quedo con mi Sanluca de Barrameda me quedo con esa manzanilla y las Barbianas me quedo con las patatas calientes de Barbianas con las tortillitas de camarones de Barbino de Barbino me quedo con Casa Luisa ya está déjalo déjalo ya no siga me quedo con el garaje no siga que no podemos y no siga déjalo y además no nos pagan la publicidad aquí a ver José yo te quiero preguntar vámonos a tu niñez con qué te gustaba cuál era tu juguete favorito y qué echan más de menos de aquella de aquellos niñez mi juguete preferido era un osito de peluche un gracioso todavía lo tengo que ese además lo podéis buscar se llamaba Pepocín era muy bonito muy simpático era lo de busca era muy gracioso todavía lo tengo de hecho y yo disfrutaba mucho con ese osito de peluche la verdad todavía lo tengo y de hecho fíjate que me pasó una vez que estando en Canal Sur hablé de él hablé de Pepocín no sé si se va a ver o no porque el ADC le va a ver de pena pero ese era Pepocín el tío y a mí me encantaba llegué a tener tres Pepocín bueno la cosa es que a mí me gustaba mucho que a mí los ositos de peluche me han gustado siempre mucho y luego que me has preguntado otra cosa los ositos de peluche y algo más que si hay algo que echas de menos de tu niñez a mi madre además tuvo un final que no no se lo recomienda nadie no se merecía esa muerte pero bueno me imagino que ninguno elegimos la forma ¿verdad? yo sinceramente te digo una cosa yo en esa situación acabo te lo garantizo y no es una situación que he pensado mil veces y no lo tendría bien pero eso sí de hecho me acuerdo mucho de ella en días así te acabas acordando mucho de la persona que falta No, no Bueno Juanel en Sevilla de todos los edificios que hay ¿cuál es el que has visto tú y te haya gustado o te haya interesado en la simbología que tiene? supongo que será la catedral entre alguna parte y hayas visto algo interesante Bueno edificios en Sevilla está lleno de edificios con simbología Sí edificios con simbología pero si quieres recurrir al edificio más simbólico que tiene la ciudad es la catedral la catedral es un canto no es un crisolo precisamente la alquimia es un crisolo alquímico que para colmo han dejado una serie de claves a la vista de todo el mundo y que no deja de ser muy llamativo hay que saber interpretarlo hay muchas cosas que se pierden el sevillano no sabe disfrutarlo no sabe identificarlo el que no sabe es como el que lo ve también es verdad y el ayuntamiento el ayuntamiento también tiene mucha simbología a mí el ayuntamiento me gusta mucho porque es un libro en piedra entonces de izquierda a derecha puedes leer ese libro en piedra y te garantizo que es una auténtica pasada y una auténtica joya y a mí particularmente me gustan esos dos edificios los más detallitos yo siempre lo digo que si quieres conocer bien una ciudad mira las cornisas y vas a ver la arquitectura de Sevilla tenemos un mogollón de edificios de Aníbal González que no sabemos apreciar hay uno en la calle amor de Dios que fue hasta un cine X la parte de abajo y está ahí el pobre durmiendo el sueño de los gustos cuando ese edificio cualquier otro equipo de gobierno de esta ciudad y no es una crítica desde luego al actual porque todos han incurrido en el mismo error y sería incluso por mi parte cualquier otro lo hubiera dedicado a una consejería o algo y hubiera sido patrimonio de esta ciudad pero bueno no te pierdas tampoco la iglesia de San Francisco Javier o del Sagrado Corazón bueno calle calle Trajano Los Luices exactamente Los Luices yo de hecho he escrito de ellos y te vas a encontrar que los frisos que tiene Externos tienen los siete pecados capitales tiene una serie de historias que es magnífico y son detallitos claro escritos en la piedra son detallitos que la gente no repara en ellos y son tan importantes pasan tan desapercibidos que nos perdemos gran parte de lo bello que tiene esta ciudad estás ahí y además lo puedes hasta tocar lo puedes hasta tocar yo tengo un artículo escrito de ellos creo que en ABC en un diario ABC y están todas las fotos hechas pues las documenté fotográficamente hombre no soy igual de bueno que vosotros haciendo fotos pero bueno más o menos me defendí y al final quedó bonito son edificios que a mí me gusta perderme con ellos bueno llevamos ya una hora y veinte va siendo va siendo ahora nunca mejor dicho de terminar con lo cual vamos a hacer la última tanda de preguntas cada uno tenéis la última bala cada uno yo fíjate yo cuando sabía que iba a hablar contigo me hubiera gustado entre comillas putearte un poco y te iba a decir que me mandaron un saludo saludito saludero pero viéndote la cara porque no estamos acostumbrados a escucharte pero no a verte entonces pero bueno como está llegando como está llegando la situación no te voy a hacer pasar por eso pero sí me gustaría saber ¿tú crees que hay? yo tengo mucho miedo a la muerte yo tengo miedo a la muerte a mí no me gustaría morir y además no sé si va a ser doloroso o sea no va a ser doloroso o sea yo no me quiero morir me tendría que morir pero no me quiero morir entonces ¿tú crees que después de hay algo después de la muerte José Manuel? yo creo que sí Paco yo tuve un accidente de tráfico en 2010 fuerte y y y pasé por una serie de etapas de de las experiencias cercanas a la muerte y todo lo que es ese túnel de luz todo lo que es esa ese ver un agua paz todo te sumes todo lo que es ver ese ese recorrido vital todo eso se realmente se vive ¿qué fue por lo que me metieron? posiblemente yo llevaba anestésico para tumbar un elefante pero la prueba de que hay algo malo tenemos ahí cuando hablamos de apariciones de fantasmas y demás hombre es muy triste morirte sin un fantasma y aparecerte en tu lugar de trabajo tú en el corte inglés allí buscame otro sitio mejor en San Lucas me aparezco en San Lucas si quieres venga vale pero ya sabes que uno se aparece normalmente en el lugar de trabajo en su domicilio cuidado con eso bueno es complicado si por eso buscate una segunda residencia Paco pero si es verdad que creo que hay algo y por la experiencia poca o corta que yo atravesé yo me rompí seis costillas la barbilla traumatismo cráneo encefálico latilazo cervical las paletas se fueron a hacer puñetas quemaduras en brazos rodillas manos bueno por mí fue un desastre y por el accidente que tuve y por las fases que tuve algo hay pero aparte es que nosotros que nos dedicamos a esto nuestra materia es la muerte nosotros trabajamos con la muerte al fin y al cabo hablamos de fantasmas que preguntamos a los muertos ahí está por eso Paco hay algo más el trance de la muerte es un paso más ya está mejor o peor más traumático menos traumático pero al fin y al cabo es un paso más a quien hay que tenerle miedo cuando llegue llegó yo soy de los que piensan como tú que sea una cosita rápida ahorita corta como tú sueles decir que no me enteres y que no te enteres y que yo te encuentre luego ya cuando despiertes que despiertas donde tengas que despertar rodeado de angelito o lo que sea buscando la luz exactamente buscando a la luz pero la cosa es que uno no tiene que temer que temer ese momento la muerte es un estadio natural por el que tenemos que pasar quien sabe lo que te vas a encontrar quien sabe tú te quedas en Sevilla a darnos respuestas después venga Juanma o sea si tuvieras que recomendar algún libro tuyo pues recomendaría algún libro mío yo es que no me voy a ocupar para hablar de mí ni para recomendar libros míos depende de lo que busques yo siempre lo digo Juanma si buscas misterios en Sevilla yo me quedaba con la pentalogía de la guía secreta de Sevilla porque es lo más completo que se ha escrito nunca sobre esta ciudad más de 1200 páginas de casa de Sevilla si buscas historia me quedaba con las lágrimas del tiempo entonces es un magnífico libro y si buscas por ejemplo leyendas pues yo me quedaba con con el Sevilla Horror Story que es un compendio muy bueno precisamente de lo que son leyendas pero vamos si buscas leyendas quédate siempre con José María de Mena no te quedes conmigo quédate con el maestro José una manía que tengas una manía que tengas arrancarme las uñas no comérmela comérmela no arrancármela yo cuando estoy nervioso me arranco las uñas y te puedo decir que tengo los dedos pelones aquí sí, sí, los he visto damos fe damos fe no me las como no me las como es que simplemente cuando tengo mucha ansiedad o las uñas van fuera vuelan y y es una cosa que no lo puedo evitar mira que yo tengo amigos psicólogos que me han visto y me han dicho José Manuel eso tiene toda una explicación y digo sí, la explicación son los nervios la ansiedad que me estás contando hay quien le da por bebé y a mí me da por arrancarme las uñas ¿qué le vamos a hacer? y esa manía sí la tengo pa' aquí no, no José Manuel para que la gente se lo sepa dinos dónde te podemos encontrar escucharte ver tu tu blog mira escúchame tenemos 5 minutos no voy a ser muy rápido encontrarme todo eso se responde si os metéis en mi blog en garciabautista.net o garciabautista.net barra blog ahí te sale todo y luego si te metes en vocesdermisterio.com ahí también te va a aparecer libro radio y no os voy a marear porque lo difícil sería bueno lo sencillo es decir que en radio no estoy y no es prepotencia ni es pegote es que es verdad es que yo lo hice muchas veces y digo coño si es que estoy en muchas radios lo difícil sería eso pero se entra tal vez en esos medios de contacto conmigo y no hay problema me localiza rápido y luego en redes sociales el que no puede escuchar la radio que se ponga en mi boca ahí está que yo estoy tonto este confinamiento estoy siendo muy activo estoy dedicándome a amenizarle es que me lo han pedido me lo han pedido la gente de Virgen del Rocío que muchos escuchan el programa y dicen pon este esta Semana Santa más contenido que es que te escuchamos unos aburrimos y esperar y les estoy subiendo bastantes bastantes cosas y la verdad es que lo están agradeciendo con lo cual mira una tarea también que hace por la gente que es importante los sanitarios los sanitarios que se están batiendo el cobre que nunca le vamos a estar lo suficientemente agradecidos y que la labor que están haciendo es lo que están salvando a mucha gente de caer porque si fuera por el gobierno que tenemos da igual la ideología porque esto le pilla a los a los otros y también hubieran caído en el mismo rol vamos le hubiera tocado que lo hubiera tocado hubiera salido criticado criticado y herido de muerte pero si es verdad que para otra que dudo yo que vivamos una pandemia nosotros ya para otra más previsión más previsión porque hay criaturas que se han contagiado y hay criaturas que se han muerto precisamente por la falta de vista cuando era una cosa que bueno pues José Manuel empezamos hablando de las lágrimas del tiempo de tu libro hemos terminado hablando de nuevo de las lágrimas del tiempo y de la pandemia y bueno en principio darte las gracias esperemos que te hayas sentido a gusto que te hayas pasado más o menos bien con nosotros y agradecerte una vez más ya no sé cuántas veces van ya agradecerte que siempre que llamamos a tu puerta nos la abre y eres tremendamente amable con nosotros te sigo debiendo una cerveza más de la que te debías este día me vas a llevar cuatro patas nos vamos a San Lucas el día que tú quieras nos vamos a San Lucas y allí nos damos un homenaje en bajo guía allí nos pega muy buen yo bueno realmente lo agradezco yo a vosotros que me sacáis de mi rutina que al fin y al cabo también es importante y sobre todo porque estoy entre amigos y eso también es importante al fin y al cabo uno lo que valora es la amistad uno lo que valora es los años que nos conocemos y uno lo que valora es eso es el los sentimientos las emociones que fluyen muchas veces entre las mismas personas y hoy por ejemplo pues estamos cómodos aparte de que con Juanma con Paqui con Antonio y contigo pues hay amistad hace mucho tiempo y uno lo hace más que nada por eso por el cariño que con el tiempo nos vamos teniendo espero haber resultado un entrevistado acorde a las expectativas que tenía ahí y espero que volvamos a repetir en otra ocasión que yo estaré encantado pues nosotros también vale lo dicho agradecerte de tu amabilidad y nos veremos nos veremos seguramente bueno nos vamos a ver un prontito nomás que pasen estos días ¿de acuerdo? compañero muchísimas gracias José un placer gracias un abrazo muchas gracias José Manuel buenas noches gracias